qué ojeras ay no pero vamos a enseñarles mis regalos yo sé que les encanta ver estos videos a ver, ¿qué les mando yo a doña Irma? todo tartamudo, bueno, ya empezó ay, 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 ay a ver, ¿de qué lado me pongo? para que se mire todo a ver, espéreme déjame agarrar un buen ángulo chico, me tengo que subir a la cama ay, 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 ay a ver, déjame subo a la cama espéreme un poquito va a parecer una niña chiquita abriendo regalos ay, 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 me anda calando todo, ¿eh? a ver me duelen las rodillas hace tanto que bailé ay, padre saludos, Fernando bienvenida bendiciones, doña Irma ay se me fue el aire vean los pelos que traigo ando sin almas sin dormir bien desvelada bien divertida la verdad que fue mi mejor cumpleaños que he tenido de muchos no, son bien poquitos buenas noches bendiciones, doña Irma a ver, ¿cuánto les aguanto aquí? chica, ya me dolió las rodillas salud hola doña Irma al fin esperando el en vivo de su regalo ir a las que chismosas hijas de la madre chismosisísimas las bolsas las bolsas de los regalos las subimos al cajón de la camioneta se mojaron fue una cosa pero bien unos regalos dice dice saludos Irma a ver bueno ¿con cuál quieren que empecemos? vamos vamos a empezar con este vamos a ver si tiene nombre yo muchos regalos no los mire ¿quién me los regaló? usted es una señora hermosa muchas felicidades por su cumpleaños una fiesta hermosa de peluche la verdad muy bien que no la pasamos bueno este es el primero quiero checar bien que traiga que traiga a veces puede traer una tarjetita una dedicatoria o algo este no trae nada la persona que me lo haya dado está muy bonito vea color blanco yo casi ropa blanca no tengo porque se me ve la cangurera todo lo que da segundo la verdad que me regalaron muchas botellas de vino no hay problema esta me la regaló dice para Irma de la familia García y Susi esa sí me le puso dedicatoria Susi tú cómo sabes que a mí me gusta a mí me encanta bueno aquí está una botellita para la siguiente yo mejor no me voy a tomar nada bueno ahí está otro acá tenemos otro regalo vamos a checarle si tiene dedicatoria si tiene alguna tarjeta también se nos mojó la bolsa pero la persona que esté viéndolo la verdad que esta bolsa me encanta está muy bonita muchas gracias me gusta me gusta esta bolsa mire a mí me encanta la fiesta a mí me encanta la fiesta bueno ese ya ay se me anda cayendo el tripié no asusten vamos a ver este ya lo habíamos mirado acá está otro a ver este también vamos a ver ¿quién me lo regaló? ¡oh! ay ¿quién me lo daría? por favor si ven el en vivo el que me haga regalo cada regalo que no sepa ahí dígame o mándeme un mensajito a mi página y digan Irma yo te regalé ¡qué bonitas! mire bien peluchola ya me vi y venía con estos chocolates que me comí dos esa noche discúlpenme porque los regalos no quedan completos bueno están muy bonitas no sé quién fue porque pues la gente llegaba y ponía el regalo y como no le ponen no le pusieron una una dedicatoria ¿de quién fue? ok acá está otro este sí sé quién me lo regaló porque me lo dio en la mano y me dijo Irma ten es un reloj muy bonito wow un reloj muy bonito y mi amiga Doris Doris de esta Doris ay el apellido Doris ya sabes Doris para poner las joyas ahí está y luego con una dedicatoria una tarjeta muy bonita y vamos a poner lo que nos vamos a poner también lo que te escriben Irmita te deseo toda la felicidad en tu día y siempre que todos tus sueños se te hagan se te hagan ay no mejor no leas que todos mis sueños se hagan realidad que Dios te llene de salud y muchas bendiciones feliz cumpleaños Doris Doris Bolaños algo así bueno este me lo dio Doris déjamelo meto de verdad casi son chismosas 18 mil personas mirándonos les digo que yo no sé que me saben yo no sé que me saben miren y aparte de eso muchos regalos se quedaron en la fiesta porque dice linda pues porque porque se quedaron en la fiesta a ver esta tampoco trae dedicatoria pero la persona que me la dio muchas gracias acá está otro este sí sé que me lo dio está Gustavo Hernández y su esposa está ¿cómo se llama? ay mija ¿cómo te llamas? Gustavo ay perdóname pero no me acuerdo el nombre todo el día la he traído la he traído en la cabeza se llama esta me dio un perfume wow déjalo bueno este sí no este sí no vea qué presentación tan bonita a ver qué bonito huele bueno este es de Gustavo Hernández y su esposa que se llama mija no me acuerdo no me acuerdo no te tengo no te traigo en la mente tu nombre porque últimamente se me está olvidando todo yo creo que es la menopausia pero gracias a los dos ya sabes que a los dos muchas gracias bueno acá tenemos otro este tampoco trae nombre tampoco trae dedicatoria es otro perfume vea qué bonito a ver vamos a abrirlo yo voy a terminar bien perfumada que ahorita me voy a meter a bañar ja 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 linda señora su risa voy a oler a perfume entre azul y buenas noches ay ay qué rico huele este perfume su aroma mira qué bonita bien fresca bien bonita a ver a ver a ver a ver a ver y el matápalo ahí está ese ya quedó fuera uy por qué son así marcale a Javi yo no sé qué me saben yo no sé qué me saben pero con esta van tres y otra que me regaló Noé ya sabe quién y su esposa esa se quedó allá consumida ok tampoco no sabemos qué le regaló pero ya van tres nos falta este este tampoco trae nombre nada no trae nombre una bolsa dice muchas felicidades Irma gracias una bolsa muy bonita aquí está la bolsa cuál otro acá tenemos otro este sí sé que me lo dio porque me lo dio la mano este me lo regaló la familia López a ver ya me cansé de estar de rodillas vea qué bonito y también lo voy a oler tenemos que oler todos los perfumes a ver ay qué bonito huele bueno bueno uy este la tapadera ya no la tapadera misma se esprayará ay a ver ay ya ando toda variada con tanto perfume me ando cayendo bueno su cremita su bolsita ay ya se le cayó voy a terminar toda variada trae este el balotapo y trae unos perfumitos unas velas que le digo una cosa mira qué bonito qué bonita aroma tiene estas velas ahí está vamos a taparlo este es de la familia López trae yo la verdad que ya me cansé cremas trae un kit miren ahí está y aparte trae una tarjeta dice buenas noches Irma ok trae una tarjeta junto a la tarjeta la tarjeta acá bueno aquí está una tarjetita dice que 18 ¿por qué estoy tan joven? dice no encontramos la tarjeta que no encontraron la tarjeta de los 15 años pero aquí está la de los 18 jajaja feliz cumpleaños la familia López bueno ahí está otro regalo este me lo regaló mi hermana mi hermana Adelia me regaló este este ya lo ya lo olí este huele pero ¿qué hora es ahí? son las 6.10 mija este ya lo tengo aquí este me lo regaló mi hermana Adelia esto me lo regaló Carla a ver no se le quita el sticker bueno déjala déjala acomodo yo sé que mucha gente la miró pero ella trae una esclava como esta y yo siempre le decía que qué bonita que qué bonita espérense déjame la acomodo espérenme 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 déjame la acomodo aquí en el en la esa me la regaló Carla está muy bonita miren déjase la rimo ahí Carla tiene una igualititita igualitita esta y yo a mí siempre decía qué bonita tu esclava esta me la regaló Carla bueno les voy a enseñar lo que me regalaron el día de mi cumpleaños hay cosas que no se las enseñé ustedes miraron en los regalos de mis hijos este me lo regaló me faltan todavía regalos ¿dónde están todos? ah que tengo más regalos espérenme espérenme ahorita te enseño este perfume me lo regaló Gaby Gaby Quintana pero le quité una crema para ponerme en el día de mi cumpleaños entonces la crema por ahí anda en mi bolsa huele muy rico este perfume también ya ese también ya lo probé ya vuelo ahorita de todo este regalo me lo dio Gaby este me faltó este que tengo acá este también sé que me lo regaló porque me lo dio en la mano también se llama Fernanda anda sola bueno dice la familia López siempre tan amable sí este me lo regaló Fernanda yo la miré yo la miré yo la miré wow mire ahí está este no sé cómo huele pero pues el chisme está bueno mire a ver este cómo se está aquí a ver si no lo ando regando a ver no pues déjame pongo donde no tenga a ver wow no hombre el huele de todos los olores qué bonito huele este perfume hombre yo voy a andar pero bien perfumada a ver este chiquito un perfume para traerlo en tu bolsa este me lo regaló Fernanda y ahí está déjamelo tapo es que tengo acá regalos entreverados que no sé ni dónde me quedaron acá está dice qué bonito detalle de la familia noche este ya estuvo y acá tengo este me regaló bueno mis hijos me regalaron flores y todo este me lo regaló también Marcos me regaló un oso me regaló este perfume y pues el oso ya está abajo esto me lo regaló Adrián Alejandra me regaló calzones pero nunca se los enseñe eso ya este suéter y me regaló estas botas que sinceramente se me hacen bien juveniles pero cuando yo voy a México hace falta mucho estos zapatos como cuando van al rancho como para andar allá así como bien a gusto y así le dieron muchas cosas y qué más mire ella me regaló un reloj pero el reloj me quedó como lo encargo a línea me quedó demasiado grande entonces luego lo cambiamos y ordenamos otro ese no me ha llegado qué más este regalo ya lo habían visto todavía no me lo pongo este me lo regaló Jesús el esposo de Gaby un suéter un pantalón y qué más qué más tengo por aquí qué más tengo estoy tan perfumada estoy tan mareada con tanto perfume tengo más regalos me faltan todavía más botellas y más más regalos la verdad que muchos eh muchas botellas que me ven ahí ahí se quedaron las abrimos ahí tengo una orquídea también que me dio María María mi mejor amiga esa a la Irma qué tartamuda estás María mi amiga me regaló una orquídea la tengo abajo gracias también y más regalos que tengo que todavía andan muchos en la camioneta qué bonitas botas todavía traigo muchos regalos en la camioneta nomás que Marcos se la llevó entonces me faltaron todavía cosas pero muchas gracias por todo la verdad que pues los abrí para compartirlo con ustedes déjame siento déjame siento porque ya me dolió todo a ver déjame siento a gusto déjame lo acomodo y me siento estoy tan perfumada tan mareada ahí está ahora sí bien relax ay no está muy cerquita así mal las arrugas se te ven desde lejos hija a ver ahí ahí dice que Dios me la llene de amor y salud todavía me faltan regalos porque se quedaron en mi camioneta muchos todavía faltan nomás que agarré los que tenía aquí porque ya quiero guardar cada cosa en su lugar y dije no pues ya 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 teníamos que guardarlos porque los tengo ahí en la mesa y ya ya digo ya Irma ya y la verdad sí nos la pasamos muy a gusto ustedes ahí miraron los videos dice Lina otorga no sabrá un perfumbre dice Lina dice feliz cumpleaños Irma desde Dallas Texas la verdad sí nos la pasamos muy bien estuvo muy padre su fiesta estuvo la gente dice es que yo miré muchos comentarios que muy poca gente y yo digo que por una fiesta estaba mucha gente lo que pasa es que había gente enfrente había casi todos los hombres estaban del lado de la barra y y se miraba poca gente pero el salón si estaba si toda la gente se sentaba estaba lleno estaba lleno el salón pero yo pienso que con la gente que estuvo con esa isla que yo siempre he convivido desde que desde que yo llegué aquí a Estados Unidos a veces pues se retira uno duras tiempo que no no convives pero pues yo allí a cada uno cuando bailé les dije que que los quería mucho que aunque yo no los mirara que yo los quería mucho ya sabe que con unos unas aguas frescas a uno se le sale el amor me gustó porque a cada uno creo que yo le di le di atención me senté en la mesa los saludé los pasé a comer me encanta a mí es primer fiesta que yo tengo mía que yo la hago en un salón que que cosas que a mí no me gustaba de personas que a mí me hacían cosas que yo dije yo quiero hacer algo diferente de que a veces vas a fiestas y ni te volteen a ver te invitan y entras tú y la persona que te invitó se voltea para otro lado como 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 que no te está viendo entonces yo no quise hacer eso yo cada persona que entró me levanté dejaba lo que estaba haciendo y yo me ponía atenderlos pásense siéntanse como su casa yo no soy tan amable pero usted sírvanse no la verdad estuvo muy bonito porque toda la gente se yo veo que toda la gente se sintió como en casa estuvo la gente que tenía que estar como eso es lo bonito es disfrutar sí qué bonito compartir con nosotros lo que les regalaron sí se los compartí porque yo sé que yo también he visto a veces videos de que pones todos sus regalos y a mí me encanta ver esos videos qué buena fiesta Jane Mike qué buenos regalos bendiciones que sigan muchas muchas felicidades y amor dice muy bonita la fiesta saludos desde Rosalito Baja California y sí les digo es que a veces uno a veces invita gente les digo porque me gusta a mí invitar a la misma gente porque usted ya sabe cómo es con aguas frescas cómo es sin aguas frescas excelente como es sin aguas frescas entonces usted por llenar un salón o porque diga que cómo hubo gente en una fiesta lleva gente que ni conoce después se arman allí los los catorrazos y qué pasó que quedó esa fiesta amargada por tanta y el Chayras no pues el Chayras no pudo venir quedó esa fiesta toda con un mal sabor de boca yo me salí me senté en mi camioneta dije gracias Dios mío porque esta fiesta salió como yo la quería no pleitos se completó con la comida con las aguas frescas sobró de todo entonces cuando tú te pasa eso dices fue una fiesta que sí comió la gente que yo hice yo soy naca a mí me encanta hice bastante hice duros es que yo así soy duros de no sé hay gente que hace chicharrones me regaló una muchacha que se llama Mayra de Houston, Texas ah también me faltó Mayra Mayra de Houston, Texas me mandó otras dos botellas de agua fresca me mandó duros me mandó gracias también te doy mucho las gracias hice duros hice salsa de jitomate la verdad hice dos bolsas grandes de la Jumbo y casi se terminaron de todos los duros la gente estaba comiendo duros no sé a mí se me ocurrió me encantó su temática quedó muy padre y qué bueno que disfrutar mándeme un saludo Irma ¿cómo se llama? Leticia ah no sí mándeme un saludo Vero y muy bonita la fiesta y sí la verdad le digo que salimos todos no hubo pleitos nadie no hubo pleitos toda la gente convivió era mucha mucha familia mía porque allá había muchos primos hermanos por parte de mi papá y por parte de mi mamá entonces ah no pues nos la pasamos muy a gusto y qué más qué más les puedo contar que yo quedé contenta porque a veces uno va mucha gente me dijo que la familia la familia de Manuelito el que le hicimos Maluma él dijo que su esposo y ella y su hija bueno que se le hayan pasado de lo mejor que ellos tenían tiempo que no estaban en una fiesta que todos estaban en lo suyo y que no está la mala gente criticando porque hay gente que no más va a criticar a ver cómo iban vestidas a ver quién iba esto a ver quién así es pues la verdad que si no más va a criticar pues quédese en su casa no hay lugar para criticar dice muchas felicidades doña Irma sí es tratar bien a los a los invitados muy buena persona dice ¿cómo? reserva Marta González sí verdad yo veo también cuando sus recetas ay no sé estuvo linda niña Irma la felicitó ¡mande! estoy haciendo un en vivo un en vivo bien perfumado aquí ya está no estoy mareada con tanto perfume no ¿de? de mi papá o de tu papá dámelo para gastarlo lo importante hola hola ay chismes chismes ¿qué me regalaron a mí? ¿qué me regalaron a mí? nada yo estoy bien perfumada ay yo tengo mucha hambre ahorita tengo una sorpresa también yo ¿otra? sí le lo hablé a tu ropa ¿cómo estaba esa camioneta? ¿eh? ¿cómo estaba? ay no déjame ¿la puedo grabar o no? ah mi grabame miren ya me regrese de la bola en la cabreta ¿qué está haciendo? un en vivo con todos mis regalos ¿todos los regalos que le dio de su cumpleaños? sí boquitas y todo yo a ver ¿verdad? a ver a ver pura bofesta ¿qué me regalaron? me regalaron perfumes no pues yo también voy a hacer una fiesta para que me den todos los regalos ¿sí? bueno vuelve a que cae sale pues ok ahí están oyendo su video de Marcos ¿eh? ya para cuando lo vean ya saben todo todo en vivo ¿qué perfumada? ¿pero que está echando el perfume que yo le di? todos esto y también huele muy bonito todos huelen bonito es que hay tanta aroma que esto ya se hace cuenta mi mariada ¿qué se lo viste? Fernanda ¿un perfume? sí dice felicidad bueno los dejo porque estoy bien mariada voy a meterme a bañar porque ya huelo puro perfume muchas gracias a todos que estuvieron aquí muchas gracias y claro que sí lo importante mañana les hago otro en vivo para platicarles más ¿qué les parece? adiós